... ... ... ... ... Esto se lo van a comer. Sí, esto en invierno está congelado. Sí. Sí, no, en vez de que... ...no hay que ir. Y además, todo tomado con el bien. Los beneficios de la cual si no lo voy a ver... ...a todos los que lo sacan en el... ...no puedo pasar a pasar el vehículo hasta acá. Principalmente hasta el fin de abril, el principio de mayo. Esa es la temporada del 3 en octubre. Pero en los primeros meses de octubre. Este sector está completamente congelado. En octubre, noviembre. ... ... ... La Cámara de Cámara ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!